La llegada de este sistema frontal para mitad de semana marca sobre todo descensos en la temperatura. Sigue estando el ambiente seco y estable, pero sí frío por este descenso en las temperaturas. Este martes en Ciudad Juárez, un grado bajo cero ha sido la temperatura inicial, soleado por la tarde con 16 grados el valor máximo y despejado durante esta noche con 6 grados para finalizar esta jornada. Para que lo tengan en consideración, este miércoles 2 grados la temperatura mínima máxima de 16, 4 grados bajo cero para este jueves máxima de 9 y 2 bajo cero el viernes al amanecer. La máxima en los 11 grados y escasa nubosidad. En Chihuahua continúa este panorama soleado 21 grados el valor máximo y despejado por la noche con 10 grados para finalizar la jornada. Miércoles 3 de mínima máxima de 20 grados, 2 bajo cero, jueves y viernes máximas de 10, 16 para este viernes. Siguen las condiciones de escasa nubosidad pero el ambiente frío en el paso 31 con 61, eso también para el miércoles jueves 25 y 49 condiciones de escasas nubes. Y prácticamente todo Chihuahua con nubosidad media, mínimas de hasta 3 grados bajo cero, 4 a la mínima en Parral, Jiménez con cero. Y las máximas entre los 19, 20 grados, 23, 24 en puntos como Delicias, Camargo, Parral y Jiménez para que lo tengan en consideración. Es la información meteorológica pero antes de despedirme quiero recordar que...